En su cuarta edición, el ALEF, Festival de Arte y Ciencia, presenta un programa que se perfila como la actividad más importante de carácter académico y artístico que se haya organizado sobre el origen, la expansión y las consecuencias del COVID-19. Más de 110 actividades, entre mesas redondas, talleres, conferencias magistrales e intervenciones artísticas que se definen bajo el tema las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. El Festival ALEF es una cita, un encuentro que desde hace tres años la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM ha planteado al público universitario y al público en general, que para vincular, digamos, temáticas de ciencia y arte en donde la intención es justamente a través de estos dos universos del conocimiento puedan entrar en comunicación, en colaboración y en diálogo. Este año participan más de 170 especialistas de 20 países, entre quienes destacan la filósofa estadounidense Judith Butler, la premio Nobel israelí Ada Jonat, los filósofos Jean-Luc Nancy de Francia y Marcus Gabriel de Alemania, el bioartista brasileño Eduardo Kak, el escritor israelí Edgar Keret y los científicos mexicanos, el biólogo Antonio Lascano y el astrobiólogo Rafael Navarro. Sin duda, justamente es un esfuerzo conjunto de toda la universidad a través de las distintas coordinaciones, de humanidades, de la unidad de género, de la investigación científica y por supuesto la Coordinación de Difusión Cultural, que somos los organizadores de este encuentro. Y sí representa un esfuerzo inédito en el ámbito de las instituciones de habla hispana. La programación cuenta con seis ejes temáticos de reflexión que abordarán desde el inicio y crecimiento exponencial de la enfermedad, los modelos matemáticos empleados en su medición, las posibilidades de medicamentos y estrategias sociales para detener su proliferación, hasta las posibilidades de subsistencia, la resiliencia, el arte y los recursos internos para enfrentar la crisis. Además de contar con intervenciones de artistas y creadores con propuestas musicales, de teatro, artes visuales y literatura. Tendremos además de todas estas mesas de reflexión desde distintas perspectivas sobre el fenómeno, una serie de actividades artísticas también en línea que abordan el fenómeno de la pandemia desde distintas perspectivas y obviamente en plataformas digitales. Esta edición dura 10 días, del 21 al 31 de mayo, y se transmite de forma virtual a través del portal y las redes sociales del festival, además de contar con programas diarios en TV UNAM a las 5 de la tarde y Radio UNAM a las 6 de la tarde. Para más información del programa visite culturounam.mx-elalef. Noticias 22, Omar Vera.